Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oía. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos capítulo 16, versos 25 al 26. Jesús está buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Por eso te está llamando y te hace saber que eres su redimido. Por eso quiere darte a conocer el poder que emana a través de la verdadera adoración. Sé parte de esta semana de bendición, donde aprenderemos a discernir que la alabanza y la adoración significa orar cantando, en donde encontraremos la fuerza para salir de nuestras prisiones, para romper las cadenas que nos atan y cantar con un espíritu renovado. Conéctate a la transmisión en vivo por Facebook, Youtube y XAntestweet. En los siguientes horarios, 6 de la tarde Costa Rica y Guatemala, 8 de la noche Paraguay y Venezuela. Que nuestro Dios bendito te bendiga.